... El desertor de más alto nivel de Corea del Norte declaró en Seúl durante la primera conferencia de prensa que dio después de su fuga que el régimen comunista está decidido a llevar adelante una guerra con Corea del Sur, a pesar de las recientes iniciativas de paz. En el norte impera la firme posición de que una guerra es inevitable, declaró Wang Yan-yob. Todo el territorio norcoreano está fortificado, dijo Wang, quien destacó que Corea del Norte llevó equipos bélicos y construyó instalaciones militares vitales en túneles o en refugios subterráneos y es autosuficiente en materia de armamento. Wang dijo que Corea del Norte planea una guerra relámpago para ocupar todo el sur antes de que los norteamericanos puedan enviar refuerzos. Estados Unidos mantiene 37.000 tropas en Corea del Sur, un país con el cual firmó un tratado de defensa. Representantes de las dos Coreas, de China y los Estados Unidos, se reunirán en Nueva York el 5 de agosto próximo para tratar de abrir el camino a negociaciones de paz.